Mucha atención, un nuevo atentado terrorista sufrió la vía al llano en menos de ocho días. Esta vez fue en el peaje de Pipiral, donde desayunó un artefacto. Carlos Pérez, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La vía al llano en este momento opera en completa normalidad, pero duró cerradas cerca de cuatro horas, luego de que en horas de la madrugada pasada a la medianoche fueran lanzados unos artefactos explosivos cerca al peaje de Pipiral. Al parecer, y la primera hipótesis que hasta el momento manejan las autoridades, es que desconocidos habrían lanzado los artefactos desde la parte alta de esta zona, donde quedaba el antiguo peaje de Pipiral. Desde ahí, al parecer, habrían lanzado los artefactos cayendo cerca al peaje de Pipiral. Por supuesto, esto obligó a las autoridades viales a cerrar la vía al llano y luego esperar a que llegaran las autoridades, la policía, para realizar la respectiva inspección en ese punto, para descartar que hubieran en ese lugar más artefactos explosivos. A esta hora, la vía al llano ya opera en completa normalidad, pero desde muy temprano varias personas intentaban viajar. Al no saber qué pasaba con la vía, empezaron a realizar llamadas, a averiguar en sus redes sociales y se percataron que habría sucedido este atentado terrorista. Allí no sufrieron personas heridas ni nada por el estilo, pero las personas, los viajeros que pretendían viajar desde Villavicencio hacia Bogotá quedaron bastante preocupados. Escuchemos a este señor minutos antes de iniciar su recorrido por la vía al llano. Para Bogotá, pues dicen que lanzaron un artefacto en el peaje de Naranjal, Pipiral. Entonces, nosotros siempre estamos un poco preocupados porque vamos ya para allá y nos toca, porque toca ir a trabajar. Entonces, siempre uno siente miedo, siente temor, porque no se sabe si nos toca esperar ahí o pasar o cuánto tiempo vamos a estar ahí esperando. Carlos, a esta hora hay un reporte de Cobiandina en relación con lo que va a pasar en las próximas horas en la vía. No, Cobiandina, la información que ha suministrado desde sus redes sociales es que a esta hora la vía opera en completa normalidad. Pero les puedo adelantar con toda seguridad que las autoridades ya están preparando un plan de seguridad para este lugar. Seguramente será reforzado el peaje con policía y ejército para garantizar la seguridad de muchísimos viajeros que, sobre todo para esta temporada del año, pretenden llegar a donde sus familiares, bien sea al departamento del Meta o hacia el centro del país. Pero mucha atención que este no fue el único atentado con el que amaneció el departamento del Meta. Dos horas después de lo que sucedió en la vía al llano en el peaje de Pipiral, sujetos en motocicletas que pasaban por el peaje de Locoa que comunica a Villavicencio con Acacías también lanzaron otro artefacto. En ese punto siempre hay policía y ellos intentaron la persecución de estos sujetos que se movilizaban en la motocicleta, pero ya llegando al municipio de Acacías perdieron el rastro de ellos. Las autoridades de la Policía Metropolitana de Villavicencio con jurisdicción en el municipio de Acacías en este momento está haciendo la inspección en ese lugar de la vía. La vía que también ya fue aperturada de manera normal luego de que saliera el sol y las autoridades pudieran revisar que no habían allí más artefactos explosivos. Pero esa es la noticia para el departamento del Meta. Dos atentados en dos peajes del departamento del Meta. Uno en Pipiral en la vía al llano y el otro muy cerca del municipio de Acacías en el peaje Ocoa.